Estoy bien contento de tenerte aquí si no te he conocido Por alguna razón mi nombre es Isaac Cortés Tengo el privilegio de pastorear este campus A nombre de nuestros pastores globales Peter y Carolyn Haas que son los pastores globales en esta iglesia Quiero darte la bienvenida a Substance Alcance Ha sido un placer tener este espacio para poder compartir su palabra Y algo que me encanta acerca de una serie como esta Es que estamos contestando preguntas difíciles acerca de la fe y de la Biblia Creo que todos tenemos preguntas Creo que todos nos hacemos preguntas difíciles de vez en cuando Y lo que me encanta de Dios es que muchas veces Aquella pregunta que es la que más te disturba en tu corazón Es aquella donde Dios quiere edificar más tu fe a través de esas preguntas Si algo que me encanta es que muchos de nosotros sabemos que detrás de cada pregunta Existe un cuestionario de ellas Sabemos que existe algo más detrás de eso Y lo que Dios está haciendo es edificar tu fe a través de cada uno de ellos Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama fe contra ciencia Fe contra ciencia Creo que es un tema que ha sido debatido por mucho tiempo Y creo que todos pensamos eso ¿Acaso son compatibles la ciencia y la fe? ¿Acaso son compatibles? ¿Podemos ser científicos y aún creer en la Biblia? ¿Podemos ser intelectuales y aún ser hombres y mujeres de fe? ¿Podemos? ¿Acaso estos no pueden estar juntos? ¿O será que desde el inicio siempre fueran hechos para estar juntos? ¿Para convivir juntos? Hoy quiero que me acompañes en tu Biblia si la traes contigo Este va a ser nuestro pasaje del día de hoy Es un pasaje que a lo mejor tú ya lo conoces de memoria Y es Mateo 12.30 Mateo 12.30 Dime amén si ya lo tienes Si lo ves aquí en pantalla Pues lo puedes estar viendo Si no lo tienes en tu versión digital A lo mejor lo tienes en tu Biblia física Y puedes decir amén o puedes decir tacos Tacos Ok vamos a leer todos juntos Marcos 12.30 Dice este es uno de los mandatos que Jesús nos deja Y habla acerca del mandato principal Y dice así Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Y creo que todos hemos escuchado eso Con todo tu corazón Con toda tu alma Pero muchas veces pasamos desapercibido Cómo cierra con esta misma frase Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Encuentro tan interesante Que Jesús Aparte de hablar acerca del corazón Del alma Que muchos de nosotros nos conectamos Todo el tiempo con eso Cuando vienes a una iglesia Lo primero que sientes es que Si tú te conectas emocionalmente Muchas veces dices Ah la presencia de Dios Está en este lugar Pero me encanta Porque Jesús no lo deja Solamente en un ambiente De corazón o de alma Dice Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Hay muchos cristianos Que rehusan el aspecto intelectual Dentro de su jornada Pensando que solamente necesitamos El aspecto emocional Pero mi hermano Si tú lo estás haciendo De esa manera Estás experimentando Una alabanza incompleta Una alabanza incompleta Y si algo que conozco de Dios Es que no quiere que tú y yo Vivamos una alabanza incompleta Al contrario Quiere que nos conectemos No solamente con nuestro corazón Con nuestra alma Pero también con nuestra mente Y con todas nuestras fuerzas ¿Estás aquí? Amén Hoy también Dentro de este contexto Leyendo un pasaje En Hechos Estaba viendo la historia De Pablo y Silas Cuando viajaban A Berea Y me encanta Lo que dicen Lo que encontraron En Berea Porque siendo que ya habían Estado en Tesalónica Siento que ya habían Estado en diferentes regiones Hablan específicamente De esta región De Berea Y de sus habitantes De una manera Completamente diferente Y chécate lo que dice En el pasaje Versículo Capítulo 17 Versículo 11 Dice así Pablo y Silas Viajando a esta región Dicen Estos eran de sentimientos Más nobles Que los de Tesalónica De modo que recibieron El mensaje Con toda Avidez Y todos los días Examinaban las escrituras Para ver Si era verdad Ojo Para ver si era verdad Lo que se les estaba Anunciando Me encanta Porque lo que dicen ellos Es que No solamente Llegaron a esta región Y la gente que estaba ahí Dijeron Lo que ustedes digan Está bien No, no, no Todo lo que ellos decían Lo ponían a prueba Y eso me encanta Porque tú no puedes Solamente escuchar De un hombre Algo que Dios Te está diciendo Yo creo que Muchos de nosotros Para entender La verdad Del Evangelio No se trata De palabras de hombres Se trata de palabras De Cristo Habladas a través De su iglesia A través de las escrituras Si lo que nosotros Decimos en este escenario O cualquier otra iglesia Está reflejado En las escrituras Estamos hablando Una verdad bíblica Pero si no lo ponemos A cuentas Y tú solamente Escuchas de palabras mías O de palabras De cualquier otro pastor O cualquier seguidor De Jesús Pero no tiene Un contexto bíblico Mi hermano Podemos hablar Cualquier desparatez Necesitamos siempre Ponerlo a prueba Y la palabra Dice que estos hombres Ahí en esa región Examinaban Y la palabra Que específicamente Utiliza En el hebreo Original O en el griego Original Perdón Era Anacreno 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 Que anacreno En el griego Original Significa Que no solamente Examinaban Pero decía Que intelectualmente Escudriñaban Cada palabra Investigaban Críticamente Cada palabra Y sabes ¿Y sabes qué es lo que Hace la palabra Al momento De que ellos Escriben De acerca De esta región De esta región Dice Les aplauden Por ser No solamente Personas Que sentían La palabra De Dios Con toda Su corazón Y con toda Su alma Pero también Con toda Su mente Les aplaude Los llama Nobles A las personas De esta región Increíble Siempre Nos asombra Mucho Cuando pensamos Acerca de la Biblia Y la ciencia Pensando Que son Incompatibles Cuando es Todo lo contrario Para muchos Es difícil Creer Las historias De la Biblia Y te entiendo Cuando tú Escuchas A un Noé Que le está Hablando A toda Una región De que Va a haber Una inundación En todo El planeta Y ves Que literalmente Toda La tierra Es llena Por las aguas Y que Es Dios Quien cierra La puerta Del arca Que estaba Construyendo Noé De repente Se escucha Algo loco O cuando Escuchas Acerca de Sadrach Mesach Y Abednego Cuando entran A ese Mismo lugar Donde Babilonia Estando Ya representando Quien era Dios Para ellos Deciden obedecer La palabra De Dios No solamente De corazón No solamente Con toda su alma Pero con su mente Diciendo Nuestro Dios Es más grande Que cualquier Dios Que puedas Poner Y lo que Lo que Hace el Rey De Babilonia Los mete A un infierno A un horno Con llamas Ardiendo Y de repente Hay alguien La Biblia Habla Que hay alguien Más parado Junto con Ellos Guardándolos Durante Todo ese Tiempo Creo Creo que Creo que Muchos De nosotros Cuando escuchamos Estas historias Decimos Es que se oye Como algo Desparatado Se oye Como algo Fuera de lo Común Y te puedo Decir que Lo que me Encanta De Dios Es que Nuestro Dios No sea Limitado Por si tú No lo sabes Hacer solamente Milagros En tiempos Bíblicos Los hace El tiempo De hoy Hace poco Escuché La historia De un pastor Líder Religioso Dentro de la Región Sur De la India Este pastor Se llama Sandú Y lo que me Encantó Siempre Todos los pastores De la India Se llaman Sandú Vudú Gutú O sea Pero lo que me Encantó De la historia De este hombre Es que Al salir Fuera de su Aldea Empezó a predicar En diferentes Aldeas Y encontró Una de esas Aldeas Que era resistente Al evangelio Porque lo que Hablamos la semana Pasada Es que los discípulos No solamente Iban a regiones Y compartían La palabra Sino que eran Acompañados También de señales Y prodigios Detrás de esas Palabras Y este hombre Llega a esta región Dentro del sur De la India Donde le dicen Si tu Dios Es verdadero Como tú lo cuentas En tus palabras Queremos ver Una demostración De quien es Él Y lo que Él había hecho Había compartido El milagro Que Dios Había hecho Con Sadrach Mesach Y Abednego Y que creen Que le dijeron A él Le pusieron Una prueba En ese mismo lugar Y pusieron Un montón De carbón Prendido Y le dijeron Si tu Dios Es tan grande Tú puedes Pararte en ese carbón Y no te vas Y no te vas a quemar Imagínate El instante Donde él está ahí Y lo que hace Estar con Dios Y decir Dios Ayúdame Porque tengo que entrar Ahora sí Como estos hombres A un infierno A un infierno Increíble 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 En ese instante La aldea No solamente Creyó Sino en ese mismo lugar Fue que pudo plantar Una iglesia más Que 45 personas Al ver Ese mismo milagro De Dios Se convirtieron Al evangelio Increíble Esto no pasa Solamente En tiempos bíblicos Pero hay personas Que lamentablemente Son cínicos En su corazón Y que solamente Quieren que nos alineemos A su punto de vista Nunca se satisface La información Que se les da Usualmente Sobre todo Cuando se trata De que Dios Quiere ser parte De sus vidas Y yo te entiendo Si tú eres uno De esos cínicos Que batalla Con la Biblia Lo cierto Es que aunque Sea difícil Alinearnos A tu manera De pensar Muchos de ellos Lo único que necesitas Es un verdadero Abrazo de Dios En sus vidas Eso es lo que necesitas El día de hoy Un verdadero abrazo De Dios Que empiece a transformar Todo tu ser Pero yo creo que Todos hemos tenido Preguntas de este tipo Yo creo que Lo que levanta La pregunta es De todo el conocimiento Del mundo El día de hoy Como humanos ¿Cuánto realmente Conocemos? De todas las constelaciones De todo lo que existe Alrededor de nosotros ¿Cuánto crees Que el humano Conozca El día de hoy Y que hayamos Tal vez escrito A través de las décadas Y los siglos? Yo creo que sería Arrogante decir Que ni siquiera El punto cero uno por ciento De toda la creación De todo el universo Lo conocemos Ahora quiero llevarlo A un aspecto más personal Si yo te preguntara A ti ¿Cuánto tú Conoces De todo eso? ¿Cuánto? ¿Cuántos que realmente Conocemos De lo que está Allá afuera? ¿Cuántos de nosotros Conocemos acerca De todas las librerías De todas las enciclopedias De todas las páginas De internet? ¿Cuántos de nosotros Diríamos Conocemos Todo lo que existe? Casi nada Casi nada Esta realidad Inclusive Yo creo que es Tan difícil Todavía sin Dios En el centro Es tan difícil Y creo que inclusive El ateísmo Necesita todavía Más fe Para poder ser Parte de ellos Creo que el ateísmo Es una de las fes Que dentro De las conmovisiones Fuera de este lugar Creo que necesita Todavía más fe Para poder creer en ella Por eso es que Cada vez que vemos Algo fuera Del ordinario Cuando vemos milagros Muchos de nosotros Lo hablé esto La semana pasada Muchos de nosotros Batallaríamos Para verlos Batallaríamos Creo que Dios Un día Inclusive Va a tomar ese tiempo Con nosotros Y creo que Hay un Inclusive Algo científico Que está siendo Desarrollado A través de cada milagro Que yo creo que Dios Te va a decir Mira Aquella persona Como Kepler Creó las leyes De emoción planetaria Dijo que su fe Era una inspiración Isaac Newton Quien es quizá Uno de los más Reconocidos Intelectualmente Creía que la teología Debería ser esencial Para cualquier científico Cualquier científico Antes de comenzar Su estudio científico Que primero Comenzara Con un versículo O con un curso De teología Increíble Ahora lo mismo Fue así No solamente para ellos Sino también Para Michael Faraday Para Robert Boydly Para Joseph Lisser Louisir Pasteur George Medel James Simpson Muchos de ellos Y cada uno De estos científicos Son nombres Que son conocidos Por todos Y cada uno De sus descubrimientos Pero también Son conocidos Por su fe en Dios Dentro de la historia Aún así Cada uno De ellos Cada uno De sus descubrimientos Ninguno de ellos Negó de ser apasionado También por su fe Nunca vieron Una incompatibilidad Entre la fe Y la ciencia ¿Por qué? Porque para ellos La ciencia Era un acto De alabanza Era un acto De adoración Ellos creían Que la ciencia Antes que nada Antes que apuntar A números Antes que apuntar A estadísticas Apuntaban directamente A Dios Eso era lo que Ellos creían Ahora Si te doy Estadísticas De este universo Que esto es increíble Comenzamos con estadísticas Imagínate a la tierra La tierra Al día de hoy Está inclinada A 23 grados 23 grados Está inclinadita A 23 grados Lo que produce Estaciones del año Si se inclinara Solamente un grado Un solo grado La tierra Se inclinara El vapor De los océanos Podría polarizarse Por completo Y veríamos A la tierra Completamente Llena de hielo Yo creo que la pregunta Es ¿Quién la inclinó? ¿Quién la inclinó A la tierra? ¿Quién? ¿Quién fue el que Inclinó a la tierra? Ahora Si vemos inclusive También a la luna La luna Está a una distancia De 384 mil 400 kilómetros De distancia De la tierra La luna El jalón gravitacional Que hace la luna Hace que los océanos Tengan olas Pero imagínate Si la luna Estuviera No a esa distancia Pero 80 mil Kilómetros De distancia Las olas Serían tan grandes Que cubrirían Cualquier montaña Alrededor de nosotros Solamente Por la distancia La pregunta Que es levantada Nuevamente Es ¿Quién la puso ahí? ¿Quién la puso A esa distancia Específica? Si vemos La corteza De la tierra Que el día de hoy Tenemos Si tan solo La corteza De la tierra Fuera solamente Tres metros Más gruesa Tres metros Más gruesa El dióxido De carbono Y el 2O Serían absorbidos Esto causaría Que todo Dentro del planeta Las plantas Los animales Murieran Automáticamente Es increíble Ver esto Los océanos Ha sido Siempre Una causa La cual Muchos de nosotros Al escuchar esto Vemos todo lo que Dios está haciendo Dentro de De nuestro Planeta Los océanos Si fueran Un poquito Más profundos Automáticamente Causaría Que todas Las plantas Y los vegetales Murieran La probabilidad De nuestra propia Existencia Sería tan reducida Por tan solo Mover Algunos grados Dentro de nuestra Tierra Alguna distancia Dentro de nuestra Luna Alguna profundidad Dentro de nuestros Océanos Todo solamente Por una pequeña Margen De error Lo que levanta La pregunta Nuevamente ¿Quién Lo hace? ¿Quién Lo hace? La ciencia Pudiera decir Automáticamente Fue una explosión Que se hizo Que por un instante Al verlo ahí Se formó Y en ese mismo Instante Se alineó En esa exactitud De esos grados En ese mismo Instante La luna Se esparció Y llegó Exactamente A ese mismo Lugar Donde tenía Que estar En ese mismo Instante Los océanos Dejaron De subir Y llegaron A esa misma Profundidad Fue en ese Mismo instante Que la corteza De la tierra No se hizo Más gruesa Mi hermano Es imposible Solamente Apunta A un creador Es como Si tú y yo Pudiéramos Ver una Aipa Tirada En medio De la arena Muchos De nosotros Al verla Diríamos Mira lo que La arena Hizo Increíble Y es touch También Automáticamente Pensarías Que existe Un creador Para esa Aipa Es tan Complejo Ver cada Una de las Cosas Y detalles Que hay Dentro De nuestra Vida Tu propio Cuerpo Mi hermano Hay un ADN Dentro De cada Uno De nosotros Que la Ciencia Moderna Lo ve Como un Libro Ahora Si tú Ves Un libro Al momento Que tú Veas Un libro No vas A decir Wow Como se Formaron Cada una De estas Palabras Instantáneamente Alguien Tuvo Que escribir Un libro El libro Que está Escrito Dentro De tu Vida Lo hizo Desde el Inicio Del tiempo De la Creación Un Dios Que es Soberano Y poderoso Y que gracias A ello Tú y yo El día De hoy Podemos Respirar Porque no sé Tú Yo no le digo A mi corazón En la mañana Late Mi corazón Claro No le digo A mis pulmones Respira El único Que sostiene Tu futuro Es Dios Mi hermano El único Que sostiene La creación Es nuestro Dios Ahora Me encanta Esto porque Si volteamos A ver A cada uno De estos Científicos Por eso Isaac Newton Sintió Isaac Newton Sintió Todo Que todo Buen científico Tenía que estudiar Teología Después de todo La ciencia Puede contestar A cada uno De nosotros La pregunta ¿Cómo? ¿Cómo fue Que pasó? La ciencia Puede contestar ¿Cómo? Inclusive Puede contestar ¿Cuándo? Cuando ve capas De diferentes piedras Cuando ve capas A través de los tiempos Pero nunca Podrá contestar La pregunta De quién Y por qué Nunca Hace tiempo Mi familia Y yo Estuvimos En el En el zoológico De Morelia Y me encantó Porque algo Que recordamos Muy presente En nuestras vidas Fue La posición Que vimos A un oso Estaba un oso En el parque De Morelia Y tenía así Como que Un bloque De madera Enfrente de él Y estaba sentado Como si estuviera La mesa Pero lo que nos encantó Es que tenía Las dos Patas así Juntas Como si estuviera Orando Y lo vimos Y dijimos Mira Porque mis hijos Me dijeron ¿Qué está haciendo Ese oso? Y yo Pues está orando Es un oso cristiano Hace tiempo Eso me recordó Una historia De un hombre Que viajó A Alaska Este hombre Viajó a Alaska Era un hombre ateo Y al estar pasando Por todo lo que había Dentro de Alaska Veía los paisajes Impresionantes Y decía Wow Lo que fue hecho Espontáneamente Increíble Lo que fue hecho Esos árboles Ese lago Ese lago Esas montañas Wow Y de repente Empieza a escuchar Detrás de él Que los árboles Se empezaban a mover Los arbustos Y después de eso Vio a un oso grizzly Corriendo directamente Hacia él Lo que él hace Es empezar a correr Y empezó a correr ¿Tú sabes cuando alguien Te está siguiendo Cómo sientes el corazón Así de que O sea Ya viva todo lo que va Dice que ya no podía ni ver Porque las lágrimas De los ojos Le impedían de ver Que me van a comer Y va corriendo Y pasó lo que muchos Nos ha pasado Dentro de nuestras vidas Lo hemos visto En películas de Hollywood Todo el tiempo Cuando alguien está En persecución Se cae Se tropieza Y al ir en el aire Lo primero que dice Es Dios Ayúdame En ese mismo instante Todo se congela El tiempo El río Deja de hacer sonido Los árboles Se deja de escuchar La brisa Se abren los cielos Y escucha la voz de Dios Diciéndole Aquí estoy Y de repente Al escuchar eso El hombre le dice Wow Si existes Y Dios le dice Claro que si existo Pero le dice Creo que sería un poco Hipócrita de mi parte Creer en ti En este momento Tal vez solamente Me desmayé Y estoy alucinando Y él dice Pues Tú tienes la opción De decidir Y él decide Pues sabes que Yo decido que A lo mejor me tropecé Ahorita Y no estoy viendo Pero si eres Dios Haz que el oso Se vuelva cristiano Como tú lo digas Como tú lo digas En ese mismo instante Regresa el sonido Al río Regresa la brisa A los árboles Y él cae Al suelo Y lo que hace Al ver al suelo Al estar todavía Medio noqueado Ve al oso Al lado de él Orando Y diciendo Señor Gracias por la comida Que me acabas de dar En el nombre de Jesús Sé que este es un chiste Barato para los ateos Pero déjame te hablo De esta parte Porque sé que hay Muchos ateos O escépticos Que por el momento Si somos honestos ¿Cómo reconciliamos Estos pasajes De la Biblia? ¿Cómo reconciliamos A la Biblia Para parecer No solamente En una vida cotidiana Pero que no sea Contradictoria Dentro de la ciencia? Si regresamos Un poquito A lo que es Galileo Galileo Lo que pasaba Dentro de su propia Jornada Era que al momento Que explicaba Este concepto De que El sol Era el centro Del universo Y no La tierra Como muchos pensaban Muchos de la iglesia Empezaron A traerle Lo que el pasaje Que decía En Josué 10 Del 13 al 14 Este pasaje Hablaba de como Josué En su batalla Contra enemigos Le pide al sol Que se detenga Le dice Sol Detente En Jabaón Y al momento Que ellos Escuchan esto Le empiezan A traer esta palabra A Galileo Le dicen Mira La Biblia apunta Que la tierra Que la tierra Es el centro Del universo Y no el sol Esto era lo que Ellos le debatían Dice El sol Se detuvo Y la luna Se paró Hasta que la gente Se hubo vengado De sus enemigos Pero Esto no apunta Que Galileo Estaba mal Ves La Biblia Enseñaba Que la tierra O lo que ellos Suponían Era que la tierra Era el centro Del universo Pero por supuesto Galileo respondió Esto Esto no significa Que la tierra Sea el centro Del universo Después de todo La Biblia No quería describir La ley de emoción Planetaria O el heliocentrismo Que estaba compartiendo El heliocentrismo Que compartía Galileo Sin embargo Lo que compartía Era la oración De un líder militar Que se acercaba No desde un punto Científico Pero desde un punto Personal Y íntimo Con Dios Para pedirle Una oración Increíble Con una fe Audaz La Biblia Solo describe Este punto Pero no como A Josué Como alguien Que era un científico De la época Sino como alguien Que tenía una fe Que cambiaba El transcurso De la historia Eso es lo que Está describiendo Y a lo mejor Tú dices Pastor Pero esto no debilita La exactitud técnica De la Biblia Para nada Además Yo respondería Que la Biblia Nunca Usa de vez en cuando Un lenguaje figurativo ¿Acaso Dios No está permitido Hablar Un lenguaje figurativo? Claro que no ¿Acaso Dios No tiene el poder Para hablar Este tipo de cosas? Porque si lo ponemos A la manera actual Muchos de nosotros Decimos que el sol Sale O se levanta En la mañana Científicamente No estamos hablando Pero todos Entendemos eso Científicamente No estamos diciendo El sol Se va A meter O se va A poner De este lado A esta hora Hablamos De un lenguaje Figurativo Todo el tiempo Sin embargo Lo entendemos Y no estamos diciendo No Eso no es Científicamente No puedes hablarlo De esa manera Porque el sol No se está poniendo No está saliendo El sol No se mueve Nosotros Nos movemos Para nada Todos entendemos Ese concepto Y esto es lo que Estaba argumentando Galileo De que Ey No estoy diciendo eso Solamente lo que Estoy diciendo Es que hay algo Allá afuera Diferente Hay algo Allá afuera Diferente Y la Biblia No lo está Contradiciendo La Biblia Está hablando Específicamente De un lado Diferente Sé que extremistas De los dos lados Intentan forzar A la Biblia Muchas veces A decir algo Que la Biblia No está diseñada A hacerlo No está diseñada A hacerlo Déjame te doy Este último ejemplo Para cerrar este espacio Hace tiempo Estaba hablando Con mi pastora Acerca de esto Y me contó Esta historia Que la verdad Me llamó mucho La atención Hablando de Él sentado En un café Escuchando a dos personas Hablar acerca De la creación De Génesis 1-1 En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Un pasaje Que muchos Hemos escuchado Y conocido Estos dos hombres Uno de ellos Era evolucionista Evolucionista Extremista Y el otro Era un fundamentalista Cristiano Los dos En lados opuestos Los dos Hablando cada uno De su teoría Y que creían La evolución Decía Este texto No es específico Para nada No apoya Nada científico Pero el cristiano Pero el cristiano Fundamentalista Dijo Yo creo Literalmente Que Dios creó Los cielos Y la tierra En siete días Y empezaron A debatirlo Uno y otro A este punto Me contó Peter Y me dice En este punto Ya no aguanté Me tuve que meter Dentro de la conversación Estaba tomando Mi café Y lo único Que tuve que hacer Es empezar a hablar A uno y a otro Empecé con el cristiano Y dijo Como soy pastor Pues puedo hablarle Directamente al cristiano Y empezó a hablar Con el cristiano Y lo que le hace Le pregunta ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué estás Debatiendo esto con él? Al momento de debatirlo Le dice Pues lógicamente La palabra Resuelve esto Yo creo que el Señor Hizo los cielos Y la tierra En siete días A lo que Peter contestó Wow ¿Cómo puede ser Que Dios creó Muchas de estas cosas En 24 horas De las que tú Y yo conocemos Porque si yo conozco Fue que Dios Creó apenas El sol La luz El día cuatro Lo que significa Que los últimos días Los primeros tres días La verdad No sabemos Si eran específicos Para el tiempo De 24 horas Como tú y yo Lo conocemos Inclusive En el hebreo original Usa la palabra Yom Que significa Era O un tiempo Extendido Simplemente Lo hemos traducido A días En estos tiempos Pero el cristiano Tenía Suposiciones del texto Si decía así Eso era lo que Él afirmaba Sin ningún contexto O un trasfondo Pero luego Al momento Que voltea Con la persona Que era El que creía En la evolución Pensaba que ya Automáticamente Estaba de su lado Pues sí Ya me está dando A mí la dirección Y le pregunta Lo mismo ¿Cuál es el problema Tuyo con este contexto? Y él respondió No creo que tenga Suficiente prueba científica ¿Cómo es que Intelectualmente Podemos decir Que esto Es la verdad En ese momento Yo creo que Son los momentos Donde el Espíritu Santo Comienza a tocar Tu vida Y empieza Nuevamente A fluir Algo diferente Lo voy a pedir a Israel Si me apoyo Ahora sí En el piano Empieza a fluir Algo diferente Y al momento Que ver Que no había Reconciliación Dentro de estos dos Empieza a decirle ¿Sabes qué? Estás perdiendo El punto principal De todo esto Porque tú Cuando lees Acerca de la creación No es Un libro de texto En el hebreo original Está escrito Como una poesía Es un poema Para la Para la humanidad De cómo nuestro Dios Creó Los cielos Y la tierra En el hebreo original Nunca fue hecho Para hacer Un libro científico Piénsalo Piénsalo inclusive El día de hoy Desde la perspectiva De Dios Sería Completamente Injusto Para un Dios Darte un libro De texto Donde detallara Cada uno De esos detalles De cómo creó La creación Solamente para que Cada uno de nosotros Pudiéramos entenderlo Si lo ponemos Desde ese punto de vista ¿A qué científicos Les está hablando? ¿A qué científicos? ¿A qué era De científicos Les está hablando? Porque si lo ves En toda nuestra jornada Ha cambiado muchas cosas Dentro de la ciencia Donde al principio Creíamos en la tierra plana Y de repente ya no De repente creíamos En que la tierra Era el centro del universo Y de repente ya no ¿A quién le hablaría A Dios en ese instante? ¿A qué era De científicos? ¿En los años 1500? ¿En los años 1600? ¿Le hablaría Aquellos que están Estudiando los átomos? ¿Le hablaría Aquellos que están Estudiando los quarts? ¿Le hablaría Aquellos que están Estudiando acerca De mecánica cuántica? Sería injusto De parte de Dios Forzarlo A nuestras vidas Como un libro O un texto científico Estoy diciendo esto Porque al final Siempre hay gente Que lamentablemente Se encuentra cerrada De ambos lados No importa Cuánta evidencia Se le muestre Trayendo supuestas Verdades Que ellos han encontrado Dentro de la Biblia Que son sinceramente Injustos Génesis 1 No estaba intentando Responder La palabra De un como Nunca fue hecho Para responder Un como Génesis 1 1 Lo que intentaba Responder es De quién Hizo Los cielos Y la tierra ¿Quién? ¿Quién? La gente se vuelve Tan rígida En este tipo De detalles Que literalmente Está perdiendo El concepto Completo Del evangelio Que lo que Dios Quiere a través De esto Es mostrarte Una poesía De cuánto Te ama Que al inicio Creó los cielos Y la tierra Para que tú Y yo Viviéramos Dentro de ella Yo empiezo A ver esto Y digo Wow Dios Tenía una idea Radical De esto Los cristianos Del primer siglo Yo creo que Al momento Que llegaron Al cielo Se asombraron De decir Wow Dios Así es como Era la tierra No era el centro Del universo Quiere decir Que era una roca Flotante Que estaba Viajando A miles de kilómetros De distancia Todos los días Y que estábamos Dando vuelta Alrededor de un sistema Solar Sí ¿Por qué no lo dijiste? Porque no afecta Mi relación Contigo No estoy buscando Solamente Ese concepto De llegar A tu mente Pero también Quiero llegar A tu corazón Quiero conquistar Tu vida Porque si conquisto Tu corazón Tu mente Puede ser Lo que sigue Por eso Jesús hablando De este pasaje Lo primero que decía Amarás tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y de ahí es lo que te lleva A toda tu mente Y todas tus fuerzas Todas tus fuerzas Ahora Mientras descubramos Estas revelaciones De la ciencia La ciencia siempre irá Arriba Abajo De izquierda A derecha Encontrará cosas Que mañana Son diferentes Al inicio Todos pensaban Que el café Era malo Y ahora es bueno Otra vez Al principio Pensaban Que hacer ejercicio Extremo Era malo Y ahora Que está bien Mañana Tal vez Cambie otra vez La ciencia Va a seguir Encontrando Y yéndose Arriba Para abajo Pero lo que me Encanta de Dios Es que su palabra Permanece para siempre Permanece para siempre No se contradice Esto ciertamente No amenaza O intimida Para nada Dios Porque al final Esta montaña rusa De teorías científicas Nunca contestarán La pregunta De quién nos creó O por qué Estamos aquí El único Que contesta Esto Es la Biblia El único Que contesta Aquel punto Donde muchos Han fallado Porque nunca Va a contener Esa misma respuesta Porque nunca Va a dar La respuesta Que buscamos Porque le está Faltando El ingrediente Principal Que es Dios 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 no está Peleado Con la ciencia Quería que fuera Parte de tu alabanza Quería que fuera Parte de tu propia Jornada Algunos de ustedes Tu concepto De emplear Esto Va a cambiar El día de hoy Por eso Jesús decía Inclusive Cuando estaba Caminando Sobre esta tierra Les decía Eh Llegará el tiempo En que los verdaderos Adoradores Adorarán En espíritu Pero en verdad También Porque el espíritu Mi hermano Te puede llegar A sentir Lo que tú sientes Tal vez Cuando cerramos Nuestros ojos Cantamos la alabanza Pero te voy a decir Va a llegar momentos Donde el espíritu Vas a llegar aquí Y no vas a sentir Nada Vas a llegar aquí Vas a decir Hoy no estuvo Realmente bien La alabanza Hoy no estuvo Realmente bien El sermón No hay nada Que me haya conectado Pero la verdad De Cristo Permanece Porque si recuerdas Tu propia jornada Tu propia trayectoria Conocerás Que a través De tu jornada Hubo momentos Donde Jesús Estuvo presente Dentro de tu vida Recordarás aquel momento Donde estabas en cama Y de repente La sanidad divina Llegó a tu corazón Recordarás aquel momento Que te sentías Desolado O desolada Y de repente Encontraste Que no caminabas Solo Dentro de tu propia jornada Recordarás el momento Cuando Dios Nadie más Te podía dar Palabras de aliento Nadie más Podía darte palabras Que pudieran Reanimar tu vida Y de repente Llegó el Consolador Que es el Espíritu Santo Y te recordó Hey Todo lo puedes En Cristo Que te fortalece Llegará el momento Cuando tú piensas Hey No siento esto Porque Dios No estuvo En esta trayectoria Porque mis finanzas Han sido difíciles Pero recordarás el momento Cuando Dios Trajo la provisión Que tú pensaste Que jamás llegaría Por eso no solamente Llegamos aquí Por un sentimiento No solamente Llegamos aquí Por lo que tú y yo Llegamos a percibir Dentro de la atmósfera A veces necesitamos No solamente Llegar aquí de espíritu Pero también de verdad De verdad Sentir Dios Si es cierto Hoy no siento nada Pero recuerdo tus promesas Recuerdo cuántas veces Recuerdo cuántas veces Me sacaste de Egipto Recuerdo cuántas veces Proveíste Recuerdo cuántas veces Estuviste ahí Cuando estuve solo No se adora solamente Cuando todo va bien En tu vida También se adora Porque tenemos Una página de memorias De todo libro Que le ha escrito Detrás de nosotros Porque si volteamos A ver el retrovisor De tu vida Podrás ver Las huellas de Dios Postradas por todos lados No te olvides de Él Dios sigue presente La ciencia y la fe Nunca fueron hechas Para estar comprometidas De alguna manera En la cual Todo el tiempo Estuvieron en debate Fueron hechas Para hacer juntas Una adoración completa Delante de nuestro Dios Y tal vez el día de hoy Dios te está hablando De esa manera Tal vez el día de hoy Tú necesitas escuchar eso No solamente a través De tu alma O tal vez tengo El día de hoy A los opuestos Aquellos que necesitan Todo el tiempo Puntos específicos Mensajes como estos Para acercarte Solamente a Dios Y Dios te está llamando El día de hoy A meterte al lado místico Quien es el Espíritu Santo Tal vez Dios te está Llamando al lado místico Que tú por mucho tiempo Has dicho Todo eso menos Y a lo mejor Ese es el punto Que Dios quiere llevar Tu vida al día de hoy Para que el lugar Donde tú estás examinando A Dios Desde tu punto de vista Científico No tiene un complemento Real a menos Que se conecte A lo que es El Espíritu Santo Y tal vez Se está llevando A ese punto El Espíritu Santo El Espíritu Santo